Más de 10 colegios participaron en las competencias de BMX en los Juegos Súperate. El colegio El Caz tuvo excelentes resultados. Es muy gratificante contar con que en este tercer año de administración se siga ejecutando el deporte del BMX. Y pues bueno, esperemos que este año tengamos muchos mejores resultados que el año pasado. Gracias Interpa. Este es el tercer año en el que este deporte extremo hace parte de estas competencias que integra a los estudiantes de los diferentes colegios. Este año participan un poco más de 12 colegios. Lidera en el ranking de clasificación el colegio El Caz, dado que tiene unos muy buenos deportistas que tienen bastante tiempo practicando la modalidad. Y esperemos pues de que esto sea para frutos en la siguiente fase que es la departamental y se dará aquí en Barreca de Belén. Las carreras se desarrollaron en las pistas de BMX que están ubicadas en la Villa Olímpica.